Cosas que hacer con Julia. Estar con ella en una cama, en un lugar con frío. ¿Mañana trabajas? Sí, muy temprano. ¿Y tú? También. Abrazarla, verla dormir, sentir su respiración, hablar, bailar, teorizar, discutir, antagonizar, susurrar, escuchar música y todo bajo las sábanas. Morderla, desnudarla de a poco. Desnudarla con prisa.